Hola amigos de youtube, como han estado? Bueno en esta ocasión les voy a tratar de enseñar un poco de expreso Aquí este tanque que hice algunos días tiene expreso Las ruedas y el movimiento de la cadena se han hecho con la etiqueta de expreso y unas cuantas funciones que contienen ahí en expreso Pero bueno eso lo vamos a tocar un poco más adelante porque es un poquito más, no complicado sino un poco más avanzado Y vamos a empezar desde lo más básico hasta conseguir algo como esto Y para eso nos vamos a ir a nuestro proyecto de la Hummer Y aquí lo único que hice fue agregar los materiales para agarrar un poco de tiempo aquí en el tutorial Y bueno vamos a agregar aquí desde la Spline vamos a agregar un rectángulo Aquí en el rectángulo en plano lo vamos a cambiar de XZ Perdón a XZ Y lo vamos a redondear Lo vamos a hacer editable Y lo vamos a estar escalando un poco Nos vamos por aquí Y un tanto así ok Recuerden que Para que expreso funcione bien Y para que ustedes no tengan tanto problema a la hora de estar haciendo su trabajo en expreso Tienen que estar los ejes alineados Como ya les había mencionado al principio del tutorial pasado Y bueno Ok Vamos a juntar todas nuestras piezas de la camioneta en un Keto Nulo Al más G Y vamos a poner Hummer Y ahora aquí en nuestro rectángulo que agregamos lo vamos a renombrar Vamos a poner control Y... Ok El expreso lo vamos a poner en cada una de nuestras llantas Por separado Así que vamos a empezar primero con esta Vamos a dar clic derecho Cinema 4D etiquetas Y expreso Aquí en expreso Vamos a arrastrar nuestra llanta Vamos a renombrarla Llanta Y nos atrae el control Entonces Aquí en expreso La parte azul de nuestro De lo que se puede decir nuestro objeto Se conoce como entrada Y la parte roja como salida Y bueno les voy a tratar de explicar un poquito De lo que sería Bueno de lo que vamos a estar tratando de conseguir Yo quiero que al momento de que yo mueva mi rectángulo Osea hacia acá Giren tanto las llantas En esta dirección Como si Como si Y también como que se mueva Osea que Pues vaya Se haga el movimiento Que este Ehm Entonces ahora si que en marcha la camioneta Y bueno entonces para conseguir esto Nos regresamos a nuestra etiqueta de expreso Y aquí en mi caso Y aquí en mi caso Yo el El control Quiero que Se mueva Hacia esta dirección Osea el eje Z En mi caso Ustedes no se Hacia que eje lo hagan hecho Si En Z un X Ya Verán ustedes Y bueno Entonces Aquí en nuestro control Osea dar clic normal Coordenadas Quiero una posición en Z Y aquí en el momento de que Mueva esto Porque sería nuestro control Quiero que las llantas tengan una rotación Que en este caso Que en mi caso Más bien Va a ser en P Aquí como lo pueden ver Va a ser en P Entonces Aquí en las llantas En la parte de entrada Vamos a dar coordenadas Y una rotación en P Entonces nada más Unimos Y vamos a checar Aquí con el control Y como ven Ahí tienen nuestra Pura Rotación Vamos a hacer lo mismo Con las Otras Con las otras 3 llantas Llanta 1 Llanta 2 Y Llanta 3 Entonces Entonces Clic derecho Sin una 4D etiquetas Expreso Y Arrastramos nuestra llanta Y arrastramos nuestro control Nuevamente Clic derecho Clic derecho Coordenadas Una posición en Z Y una Rotación en P Unimos Nuevamente Clic derecho Sin una 4D etiquetas Expreso Ponemos nuestra llanta Nuestro control Clic derecho Perdón Clic normal Coordenadas Posición Posición en Z Aquí nuestra Llanta 2 Este Clic Coordenadas Y una rotación en P Unimos Y nuevamente Clic derecho Sin una 4D etiquetas Expreso Arrastramos nuestra llanta Nuestro control Coordenadas De una posición en Z Con Una Rotación en P Entonces Ahora Lo que nos queda hacer Bueno aquí Ya vemos que Nuestras llantas Se mueven correctamente Entonces lo que nos queda hacer Es agregar Otra etiqueta de Expreso Pero a toda la Camioneta Para esto es que hicimos El En el Un nuevo objeto nulo Y Toda la camioneta La metimos en En el mismo ¿Por qué hago esto? Porque si yo Pusiera Aquí en el En las llantas Que al momento De que yo mueva el control También se muevan Las llantas Estas llantas Se las va a poner por aquí Entonces eso es lo que no quiero Entonces aquí nuestro Tieto nulo O la Juma Como ya la renombramos Vamos a dar clic derecho Sin embargo control de Etiquetas Y expreso Lo arrastramos Y arrastramos Nuestro control Ok Una vez aquí Nuevamente Vamos a poner aquí una En coordenadas Posición Posición en Z Y también aquí en coordenadas Y una posición en Z Y también aquí en coordenadas Entonces una vez ya hecho esto Podemos ver que Al momento de que yo mueva el control Se me va a mover tanto la camioneta Como las ruedas Como las ruedas Ok Y para Finalizar un poco Lo que sería el modelado De la Hummer Entonces vamos a ir a nuestra Vista derecha Y desde aquí Y desde aquí Vamos a usarla En una spline Vamos a la Esta La Vesher Y vamos a hacer unos cortes Entonces Perdón Vamos a marcar Todo nuestro Todo el contorno De nuestra Esa Camioneta Vamos por aquí Y hasta aquí la quiero Entonces Nos regresamos a nuestra vista normal Vamos a agregar Un rectángulo Y vamos a agregar una North de recorrido Ok Vamos a meter primero Nuestro rectángulo Y después nuestro spline Al momento de hacer esto Vemos que Se nos creó esta Pues Objeto Si le podemos llamar así Para eso Para solucionarlo Vamos a ajustar nuestro Los parámetros del Del rectángulo Aquí en ancho Vamos a hacer una prueba Vamos a poner 20 Por 20 De alto Y ya Lo arrastramos 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 la NURBS Pero vemos que me quedó Un poco chica Entonces Aquí Vamos a aumentar Un poco El tamaño Esto ya es este Ahora si que al gusto De cada uno de ustedes Y ya sea que lo dejen así Se ve bastante bien O que Le añadan A la A la NURBS Una HyperNURBS Para suavizar el El modelado Pero yo La quiero así Entonces Lo que voy a agregar Lo que voy a hacer es Posicionarme En nuestra NURBS Y con la tecla Al sostenido Y vamos a crear una simetría Y automáticamente Vemos que Al hacer eso Se nos crean Esta simetría Y abajo de ella Nuestro Nuestra NURBS Vamos a cambiar Aquí los Un poco los Parámetros Y Vamos a posicionar bien La Nuestra simetría Y ahora si Ahí la tenemos Ok Vamos a agregar Nuestra canastilla Bueno lo que va En la parte de arriba De las cañonitas Para Sostener algo Una Una maleta O Algo por el estilo Vamos a agregar un cubo Este cubo Vamos a activar su canto Y Con la Con la tecla T Para La herramienta Escalar Y Vamos a agregar Nuestro Pequeño cubo Vamos a Conseguir un A tratar de conseguir un resultado Como el que ven en pantalla Más o menos por aquí Por aquí está bien Y este mismo Con la tecla Comando Lo hacemos Hacia un lado Para duplicarlo Y Vamos a crear Lo que sería Un tubo Bueno Simular un tubo Atravesado Para que Ahí vayan Nuestra Nuestros objetos Más o menos por aquí Este cubo También lo vamos a duplicar Igual con la tecla Comando O control Si estás en Windows Y a los tres Los vamos a hacer editables Ok Seleccionamos los tres Y ahora Al conocer Una vez seleccionados Los tres Y que están editables Vamos a dar clic derecho Conectar Y eliminar Entonces ya con esto Vemos que Nos aparece Un solo objeto Y A este objeto Lo vamos a duplicar Con la tecla Comando Y nos la tenemos por acá Este y esto Lo metemos En un objeto nulo Al más G Y renombramos Ponemos canastilla Y también Lo metemos dentro De nuestra De nuestra De nuestro objeto De Hummer Para que también Pueda Moverse Uy Se me olvidó meter también esta Y ahora sí Ahí está Entonces Pues prácticamente Eso sería todo Ya nada Faltarían algunos detalles Por ejemplo Los espejos Y Los detalles Que ustedes quieran Agregar Pero prácticamente Lo más importante De este tutorial Es el modelado Es el modelado básico Y la parte De expreso Entonces Ya nada más Para animarlo Que dan un fotograma clave Sobre nuestro control Por ejemplo Aquí en el Fotograma 0 Criamos Fotograma Y nos lo vamos a traer Por ahí Fotograma número 70 Más o menos Y aquí en el control Simplemente lo hacemos Hacia adelante Y marcamos el Fotograma Entonces regresamos Y Ahí tendría nuestro Nuestro movimiento Y pues nada Eso sería todo Por el tutorial Ah se me olvidaba Si quieres Aprender un poco más De expreso Yo estaría haciendo Tutoriales Como el del tanque Más avanzado Bueno un poco más avanzado Pero también te recomiendo Que visites a mi amigo Alejandro Varidad Él también les enseña Un poco de De expreso De hecho Él no tiene mucho Que sacó un tutorial De expreso Y bueno Se recomiendo que Cheques su Su canal Que lo agregues a Skate Por si tienes alguna duda Y pues nada Eso sería todo Eh Próximamente les repito Estaré haciendo los Tutoriales Que nos faltan Disculpen por no Por estas dos semanas Que no subí ningún tutorial Así Un poco importante Pero les repito Es que tenía problemas Ahí en mi Eh Pues ahora sí que mi Escuela Y pues bueno ya Espero que ya se Arregle esto Y esto lo hago también Para que no se disilusionen Un poco del canal Y para que no pierdan La confianza Y ahora sí Me despido chicos Eh Un placer Eh Haber estado con ustedes Y nos vemos hasta un próximo tutorial Ok Bye Bye No